Choco DJ DJ Choco Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaba por día y desierta Quedó la ciudad Pues llovía, yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaba por día y desierta Quedó la ciudad Pues llovía, yo me puse a tentar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte Tu mirada, tu mirada Tu mirada y la mía Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Viviéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntenme el motivo Que te hizo escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Deshágate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Muchachita De ojos tristes Muchachita Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Muchachita 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 Que bonita Bonita Tan bella Se sía Su cara Bonita No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Qué bonita Me he soñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Si quieres solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Gracias al Valle! ¡Argentina! ¡Ya te le pongo a Javi! ¡Gracias! ¡Gracias al Valle! Qué bonita Me he soñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Gracias al Valle! ¡Argentina! ¡Ya te le pongo a Javi! ¡Gracias al Valle! A ti, a ti no más a ti Nunca a nadie más Le dije que le quiero Y no más tú lo sabrás Que el amor que te doy Es bonito y sincero ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó Y ya siente quererte? Me has acostumbrado a ti Cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y es que yo nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ay, me dejó llorando Al llegar a la carretera Ay, me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevo Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Yo te quiero vivir yo siempre Amándote Así es mi vida hermosa Cada día de mi vida Y está lleno de ti Amándote Yo veo eso diario, mi amor Cada vez que te beso Te quiero más Mucho más La, 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 la Nunca nadie pudo hacer sentirme como Quédate conmigo amor Quiero vivir yo siempre Amándote Así es mi vida hermosa Cada día de unida Y es tan lleno de ti Amándote Yo veo en su día, mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La, 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 la Yuru, yuru, yuru Uuuuh La, 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 la Yuru, yuru, yuru Música Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Me voy para la arena y me voy para Matamorina Para andar con el Peronina Y me voy para Mote Reina Me voy para Nueva Gociclaína De regreso para Houston Para andar en la cantina Y na, y na, y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está Ya me veo mi pueblo querido y me llevo una desilusión La mujer a quien más he querido no le importa la hacerme sufrir Hace tiempo que quiero olvidarla y acabar esa loca pasión Voy perdiendo el valor que he tenido de borrar todo lo que quedó Oye, me dijo un amigo Tienes que ser resignado Nada de tirarse al vicio Solo perdona y olvida Tienes que ser resignado Un bonito cantar Que le dijo un amigo Oye, lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que vuelva conmigo Oye, lo quiero destacar Lo quiero destacar Como el humo y tesoro Oye, es que Vágame pa' randear Ya no encontré otro igual Que mi compadre Toto Compadre Toto Vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mi Toto Vamos a cumbiar Compadre Toto La cumbia va a empezar Compadre Toto Vamos pa' randear Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye, mi Toto Vamos a cumbiar Compadre Toto La cumbia va a empezar Eres una coqueta Sabes enamorada Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Ha sabido cautivarme Tu juventud endulza Lo amargo de mis años Han hecho que realice Lo más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría Me desvelo Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina Darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho Que jugar es un pecado? Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría Me desvelo Un cariño como tú